¡Muy buenas noches! Bienvenidos a La de Ocho. Nos encontramos aquí en el estudio, Jorgina Gagiola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¡Feliz viernes todavía! Todavía es viernes. Y bueno, tenemos nuestras notas para competir, para ver quién obtiene La de Ocho. ¿Tu nota cómo podrías titularla? Mi nota se llama App Salvavidas. Ok, y yo tengo una que se llama Vacuna Salvavidas. Fíjate, se parecen otras notas. Pero traigo dos más que para este horario están, digo yo, muy ad hoc. Una que se llama Sexo a la Baja, durante el confinamiento, Sexo a la Baja y los cuatro nuevos sueños eróticos de millones de personas, dada la pandemia. Ok. Y mira, voy a comenzar con esa, que está muy simpática. Resulta que una encuesta que se realizó entre alrededor de 10 mil personas, dice que de acuerdo a como estamos viviendo, hay cuatro nuevos sueños eróticos que ha desarrollado el ser humano. El primero, el vecino. Sí, porque muchas veces no se convive con los vecinos, pero ahora como la gente sale a los balcones y pues no puede salir del edificio y el confinamiento, entonces se les empieza a tojar el vecino o la vecina. Uno. Segunda fantasía. Pongan mucha atención, ¿eh? El nuevo fetiche, que es el cubrebocas. La gente está teniendo ya sueños eróticos con una pareja que usa el cubrebocas. Que si te pones a analizar, tendría que ver un poco con toda esta gente que le gusta la onda de leather, ¿no? Bueno. Vamos con el tercero. Los runners. Es decir, la gente que ves pasar en la calle, que antes no pelabas, pero ahora como estás desde el balcón, pues te va antojando, ¿no? Están los runners. Y la cuarta fantasía. Él o la repartidora del Uber Eats. No, bueno. Sí. O el que entrega la pizza, etcétera, que es como un tema muy recurrente en las películas pornográficas. Bueno, son las cuatro nuevas fantasías COVID, porque es básica la vida sexual. Y a ver, la tuya es un app salvavidas. Mi app es salvavidas, así es. Las grandes empresas de tecnología, Apple y Google, desarrollaron esta funcionalidad que tendríamos que bajar en nuestro sistema operativo. Desde los aparatos hechos desde 2015 va a funcionar. Ok. Y se van a desarrollar estas apps. O se presenta esta mañana en ocho columnas. Y utilizan el Bluetooth. Entonces, por ejemplo, aquí estamos tú y yo juntos. Sí. Y va a registrar durante cinco minutos por lo menos que haber convivido. Ajá. Entonces, ya luego yo me voy a mi casa y me voy a hacer mis cosas. Y resulta que me da COVID. Ok. Me hago una prueba, salgo positivo. Y entonces, la app te va a mandar una señal diciéndote que estuviste en contacto con alguien que resultó positivo de COVID. Y te va a avisar. ¡Ay, pero qué miedo! Pero te va a avisar y a lo mejor va a servir para tener o bajar la incertidumbre de con quién estoy y si, ya sabes, si me pasó o no y tal. Y vas a poder tener entonces tomar la decisión, una, de aislarte o dos, de irte a hacer una prueba si es que te sientes mal o empiezas a presentar síntomas. Oye, ¿y esta app cómo se puede obtener? Se va a obtener, pero la app la van a presentar, pero la van a tener los centros de salud. Entonces... O sea, yo no la puedo tener. Sí la vas a poder tener, pero va a ser el dominio, por ejemplo, del IMSS. Ok. ¿No? O de la Secretaría de Salud. Ok. Entonces, te va a decir, aquí tu app salvavidas es de la Secretaría de Salud. Entonces, tú te tienes que meter a la app y participar en ella para que te puedan llegar las alertas y para que si tú te enfermas le puedan llegar las alertas a la gente con la que estuviste conviviendo. La verdad es que es una maravilla de tecnología. No, la tecnología es una maravilla, pero lo que me sorprende cada vez es los alcances que está teniendo y también la privacidad. ¿Cómo se va acabando? Pues ellos prometen y prometen. Bueno, ya no hay privacidad, ¿no? Bueno, no hay privacidad, pero la poquita privacidad que nos queda... Esta cosa nos escucha. No, esta cosa nos escucha, nos localiza, nos audita, nos todo. Pero todavía nos queda un poquitito. Pero como van avanzando las tecnologías, al rato ya Big Brother tal cual, como lo escribió George Orwell. Exacto, en 1984, de eso hablamos. Sí, exactamente, el Big Brother de George Orwell. Así es. Oye, bueno, te tengo otra. A ver. Esta misma tienda, que se llama Sex Place, hizo otra encuesta. Y resulta que esta encuesta arroja que durante el confinamiento ha disminuido un 70% la actividad sexual. ¿Y por qué? Porque comer pollo todos los días, es lo que... Por eso existe la infidelidad, porque la gente luego se casó con quién sabe quién, por una pasión, ¿no? Así es. No hay realmente una relación y con la pandemia se está deteriorando. Pues del otro ni hablamos, obviamente. Bueno, pero ya estaban casados, ¿por qué debería de disminuir? ¿No debería de aumentar? No, porque hay una cosa. Cuando el marido, por ejemplo, si el marido es el que trabaja, se va a la oficina, la esposa tiene tiempo para hacer sus cosas y ya en la noche lo recibe con el neglillé, no sé, el perfume, los camarones, los opciones. O él, ¿no? O él también. O si él es el que se queda en la casa y ya sale a trabajar, se reencuentra en la noche. Pero estar todo el día, desde la mañana hasta en la noche juntos, pues ya no se te antoja. Yo pensé que iba a aumentarla, ¿verdad? No pensé que iba a bajar. Pues lo que ha aumentado es... Las compras. Las visitas. Las visitas a los sitios de pornografía y las compras de juguetes sexuales. Esas se han aumentado. Esas han aumentado cañón. Porque la gente, ahora sí que como están en el confinamiento, pues prefieren la autosatisfacción y tener un proceso lúdico con los juguetes que adquieren a echarse al cónyuge. Fíjate. La verdad es que es una tragedia. Yo no tengo nada en contra del matrimonio, ¿no? Nosotros somos solteros y tenemos otro estilo de vida, pero sí es un tema recurrente en las parejas, ¿no? El hastío. El hastío. Bien dicen, y perdón para los que están casados y son felices, pero muchas veces el matrimonio es la tumba del amor. También. Y también hay otra máxima que dice, la fidelidad, es un dicho, ¿eh? Es la falta de oportunidad. Ah, bueno. Medítelo, medítelo. Se ha hablado que después de la pandemia habrá muchísimos divorcios, ¿no? Que solamente están esperando a que terminemos para salir corriendo de sus casas. Oye, como tú sabes... Y finalmente tomar una decisión, ¿no? Oye, Jorgina, como tú sabes que, por ejemplo, Navidad, la época de la Navidad, es una época de muchos divorcios y de muchos suicidios. Los suicidios, sí. Pero ¿por qué de divorcio a Navidad? Porque la gente siente que, ok, vamos a acabar el año y limpiemos todo lo que se puede esta casa para comenzar con nuevos bríos. Bueno, yo estaba tan ilusionado con el 2020 y mira cómo resultó. Ah, tus planes. Y bueno, y traigo otra nota. Otra nota. Este, que es sobre una vacuna. Bueno, se están desarrollando, fíjense nada más, están en marcha 140 proyectos de vacuna y 219 tratamientos que se están realizando y se están experimentando. Esperan probar próximamente esto. Principalmente la Universidad de Oxford, Inglaterra, y un conocido laboratorio, están reclutando alrededor de 10 mil adultos y niños en Reino Unido para los ensayos de una vacuna experimental contra el coronavirus. Esto a través de una lana que les prestó el gobierno de Estados Unidos, que es una suma bastante considerable de 1.200 millones de dólares. Mucha gente en el Reino Unido ha comenzado a inscribirse. Y bueno, pues se está esperando que haya un resultado. Lo que sí es que de aquí a que la vacuna ya esté en el mercado, que además piden que sea gratuita, varias voces importantes, tardará año y medio. No es tan fácil, ¿eh? Bueno, año y medio es muchísimo. Es muchísimo. Porque ahora en el invierno se va a volver a rebotar todo. Exactamente. Y luego lo que ocurre es que yo no tengo claro, yo en lo personal, las cifras y las curvas y todo esto. Porque tienes que calcular y multiplicar por 8, por 12, por quién sabe cuánto, ¿no? El asunto es que lo digo, como lo dije la semana pasada, la única manera de terminar con esto es que se encuentre una medicina o una vacuna. Bueno, por lo menos haya un medicamento, ¿te acuerdas? Habíamos hablado... Sí, pero ese medicamento lo que te ayuda es a reducir tu tiempo en el hospital. Sí, sí. Que te mejores, ¿no? Más rápido. Que en lugar de te tome 12 días, te toma 8 días. Sí, así es. Pero eso no es todavía una cura. Estoy de acuerdo. Entonces, hasta que no haya una cura o hay una vacuna, no podemos volver a la normalidad. También hablaban que Israel tenía ya una cura, lo que nos decía también Estados Unidos la semana pasada con Ruiz Gili, que nos decía que a final de año ya tendríamos algo y que estaría increíble que no se tardara tanto tiempo. Lo que sí es complicado es distribuirla y tenerla al alcance de todos, ¿no? Exactamente, pero ¿cuánta gente la van a estar? Millones y millones de personas. Son, como lo dije a este momento, 140 proyectos de vacuna. Claro, porque además el que obtenga esta vacuna ya la hizo de por vida. Sí. Como el que vende cubrebocas y gel antibacterial actualmente ya hicieron una fortuna. Sí. Porque época de crisis, época de grandes oportunidades. Así es. Los gobiernos van a tener que invertir mucho dinero para conseguirnos esa vacuna gratuitamente. Oye, pero algo que he evidenciado esta pandemia es que ningún país, ningún país estaba preparado para una pandemia como esta. Ningún país. Es decir, para que hubiera el suficiente personal y los suficientes hospitales, tendría casi, casi, dada la pandemia, que haber un hospital en cada cuadra. Claro. Y el número de doctores y de enfermeros por habitante. Y encima los respiradores. Así es. Entonces, es realmente muy complicado lo que estamos viviendo y se ha demostrado que países del archiprimer mundo pues no, tampoco estaban preparados. No, y muchos países del primer mundo tienen una población bastante cortita, ¿no? Excepto Estados Unidos, por ejemplo, que tiene millones y millones. Pero, por ejemplo, Alemania, pues tampoco son tantos habitantes y tampoco cuentan con tantos hospitales ni con enfermeros ni personal médico en general. Entonces, sí, el mundo se ha enfrentado ahora sí que a una amenaza brutal y estamos pues en la batalla y justamente nosotros en México estamos en plena batalla. Y las cifras oficiales, de acuerdo a las cifras oficiales, México ocupa el quinto lugar de casos en América. En primer lugar está Estados Unidos, en segundo lugar está Brasil, en tercero Perú, Canadá y México. Y después nos sigue Chile. Es así como estamos en América Latina. Así es. Pero las cosas van cambiando día con día y cada día nos dan cifras diferentes y cada día nos hablan de la curva y nos hablan de los colores de los semáforos. Pero lo que es cierto es que estamos en semáforo rojo. Estamos en semáforo rojo. Tenemos que seguir distanciamiento social. Ve, la sana distancia, no podemos abrazar ni tocarnos. Pero bueno, por lo pronto, algo muy importante y que la gente tiene que saber es que ya va a estar esta aplicación. Va a estar esta aplicación. Va a estar esta aplicación que de alguna manera pues llegará a nosotros y podremos estar más paranoicos, por supuesto, porque eso es lo que nos va a llevar a mayor paranoia, pero también un conocimiento, ¿no? Sí, y también una precaución que podemos tomar, ¿no? Pero ojalá, así como inventaron el lab, pues que inventen la vacuna o el medicamento. Así es. Porque además ya viste cómo el sexo va a la baja. En serio. Y cómo la gente está teniendo fantasías ya con el que reparte las pizzas. Es una verdadera tragedia. Y la cantidad de divorcios y la cantidad de violencia doméstica que estamos viviendo es impresionante, ¿eh? Sí, la violencia doméstica la verdad es que no tiene nombre. No puede ser que siga aumentando y aumentando y aumentando y que en la mayoría de los casos pues son mujeres a las que les hacen cosas terribles. Fíjate que el otro día estaba leyendo una nota sobre Ellen DeGeneres, esta conductor estadounidense, que la gente la ha percibido como una persona no tan graciosa como la percibieron anteriormente porque cuando empezó a hacer su programa desde su casa por el confinamiento de COVID, dijo que se sentía poco menos que encarcelada. Y las tomas eran una mansión con jardín, alberca, que dices, oye, qué mamuca, señora. Porque cuánta gente vive en espacios muy reducidos una familia. Sí, claro, por supuesto. Entonces tú imagínate una familia metida todo el día, si te peleas por tonterías, por la convivencia, imagínate una familia que está todo el día conviviendo, pues evidentemente hay gritos sombrerazos. No, porque además ni siquiera sabes convivir con tu propia familia. Bueno, no sabemos convivir ni con nosotros mismos, Georgina. Así es. Pero bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo que es el principal enemigo de este programa y hoy tú ganaste. Tú ganaste. No, tú ganaste, Georgina, porque además mis notas fueron frívolas, divertidas, pero frívolas. La tuya fue contundente y ojalá esa aplicación la podamos tener todos próximamente para poder estar un poquitito menos paranoicos y más tranquilos. Así es, Horacio. Un placer. Igualmente como siempre. Saludos a Eduardo. Saludos a Eduardo. No le cambies, siguen sintonía en ADN 40. Gracias. 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 Gracias.